Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, uno de los actores más guapos de Turquía, ha mantenido su lugar en la agenda últimamente con acusaciones de que su vínculo emocional con su expareja Demet Özdemir aún continúa. Esta noticia tuvo gran repercusión en el mundo sensacionalista y dividió en dos a sus fans. Kan Yaman, uno de los actores famosos de Turquía, apareció en la agenda del mundo sensacionalista con un pequeño accidente en su cuenta de redes sociales. A la famosa actriz le gustó accidentalmente la foto de su expareja Demet Özdemir, sorprendió a sus fans y una vez más intentó rastrear la relación del dúo. Los actores Kan Yaman y Demet Özdemir coincidieron en la serie de televisión Erkensikus, ya trajeron gran atención con su amor tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, su relación terminó debido al interés de los medios y los fanáticos. Después de la separación, ambas partes siguieron caminos diferentes y recurrieron a proyectos diferentes. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El hecho de que a Kan Yaman le gustara por error la foto de Demet Özdemir, y luego le quitar el me gusta se ha convertido en uno de los eventos más notables en el mundo de los tabloides. Las especulaciones sobre la relación de pareja destacan como un indicio del interés por la vida privada de los famosos. Aunque este tipo de accidentes en las redes sociales despiertan gran curiosidad, la situación real permanece oculta solo entre Kan Yaman y Demet Özdemir. El hecho de que a Kan Yaman le gustara por error la foto de Demet Özdemir, y luego la eliminara se discutió intensamente en las plataformas de redes sociales y en las noticias de revistas. Los fanáticos interpretaron esta situación desde diferentes ángulos, algunos creyeron que aún existen rastros de sus ex amores, mientras que otros lo consideraron un simple error. Algunas de las publicaciones que Kan Yaman hizo en sus cuentas de redes sociales fortalecieron las afirmaciones de que su vínculo emocional con su expareja Demet Özdemir aún continúa. Especialmente las publicaciones de Özdemir en días especiales como su cumpleaños causaron grandes especulaciones entre sus fans. Las publicaciones de Yaman trajeron muchos comentarios de que el amor no termina. Las acusaciones de que el vínculo emocional de Kan Yaman con Demet Özdemir aún continúa dividieron a sus fans en dos. Mientras que algunos piensan que el dúo extraña su amor, otros argumentan que tales especulaciones no reflejan la verdad. Los pensamientos de ambas partes a menudo aparecen en las plataformas de redes sociales y en los tabloides. Especialmente cuando escuchó que Demet se iba a casar, eliminar las fotos de su página fue una especie de reproche, y demostró que todavía se preocupa por su ex. Este tipo de noticias demuestra lo intenso que es el interés y seguimiento de la vida privada de los famosos. Si bien cada paso de las celebridades es seguido con gran curiosidad, la cuestión de cómo continúan las relaciones de las ex parejas también está frecuentemente en la agenda. Esto refleja una realidad en la que las celebridades tienen dificultades para proteger su vida privada. También es digno de mención que a Kan Yaman recientemente le gustó una publicación sobre Demet Özdemir y luego la eliminó. Al parecer, el guapo actor sigue en secreto a Demet Özdemir. Se dice que Demet Özdemir tiene mucha energía, y que se lo pasaron bien con él. Como resultado, las afirmaciones de Kan Yaman de que no podía olvidar a Demet Özdemir siguen sacudiendo el mundo de las revistas. Las huellas del amor del dúo se muestran tanto en las publicaciones de las redes sociales como en los comentarios de los fans. Sin embargo, la situación real solo se esconde en la vida privada de Kan Yaman y Demet Özdemir. Cabe señalar que después de tales noticias, los fanáticos deben centrarse no solo en las especulaciones, sino también en los asuntos y proyectos de las celebridades. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.